En el municipio de Yondó, el día de hoy, en aplicación del artículo 81 de la ley 1801 del 2016, durante el procedimiento de desalojo, tuvimos una situación especial donde en primera instancia estos delincuentes nos empiezan a atacar a la fuerza pública, a nuestra policía, mediante la utilización de bombas Molotov y artefactos de tipo rudimentario y artefactos contundentes como piedras. En un momento nos lanzan una granada de fragmentación donde nos dejan unos uniformados lesionados. En el segundo momento, dentro de la contención, para evitar que estos delincuentes se tomaran nuevamente el predio, nos lanzan otro segundo artefacto explosivo donde nos hieren a un personal de nuestro Undemo que estaba realizando actividades de contención. Como resultado de esto, tuvimos 13 uniformados que fueron trasladados para valoración, de los cuales 3 revisten mayor complejidad. Condenamos estos hechos, los vamos a capturar a estos delincuentes que cometieron esta situación. En esta jurisdicción tiene injerencia delictiva el Frente Amílcar Grimaldos del ELN y la suestructura Jorge Iván Arboleda Garcés de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los vamos a capturar, los vamos a judicializar y aquí lo más importante es la información de toda la ciudadanía, del 99.9% de la población de este municipio, que es gente buena, que es gente que quiera su fuerza pública, que nos suministre información para lograr la captura de estos delincuentes y colocarlos a disposición de la autoridad competente.